No ha sido motivo para que los estudiantes no continúen aprendiendo, pero la falta de acceso a la tecnología es lo que sí ha hecho de que muchos de ellos no puedan aprender como deberían. Y eso justamente quiero consultarle a la profesora de nivel inicial, Sabi Ruth Cambia. ¿Se ha aprendido lo suficiente en aquello que ha transcurrido ya de esta gestión 2021? Tengo cuatro maestros para hablar de este tema. Comienzo con usted, profe Sabi. ¿Se aprendió lo suficiente? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, querido Fernando. Decirle que nosotros en la primera infancia no ha sido muy favorable esta atención, esta modalidad a distancia, ya que en educación fiscal poseemos muchas necesidades en cuanto a los padres de familia. No tiene mucho acceso al internet y tampoco a los aparatos tecnológicos, ¿no es cierto? Pero no ha sido tan eficiente la educación, por decirle un 100%, pero hemos logrado un avance de un 60, 70%, porque al menos nosotros con la primera infancia sí o sí dependemos de los padres de familia. Ahora, ¿qué evaluación hacen los maestros, profesora Katia Flores? Usted que es profesora de primaria. Buenos días, gracias, Fernando. Bueno, nuestra evaluación hasta el momento nos sentimos preocupados, más que todo, porque no hemos podido llegar, por lo menos en el nivel primario, a la mayoría de nuestros estudiantes. Ya, aparte de que todavía tenemos muchos estudiantes que no tienen acceso a internet y tienen problemas igual con su dispositivo. Entonces, nuestro objetivo apunta a eso, ¿no? A poder llegar a la mayoría, porque la mayoría tiene el derecho de la educación. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que se han tenido que enfrentar? Le consulto a usted, profesor Lorenzo Chávez, usted que es maestro de secundaria. Bueno, un saludo a toda su audiencia, saludos a todos nuestros colegas que también están mirando el canal. Creo que el mayor desafío fue justamente lo que decían las colegas, ¿no? Poder llegar al 100% de nuestros estudiantes. Y eso, pues, como decían las colegas, no depende solamente de nosotros, depende de las condiciones en las que ellos se encuentran, más ahora con la pandemia, la situación de que muchas familias han tenido que también enfrentar esta situación, no se han enfermado. Y, bueno, pues, nosotros no es que nosotros podamos dar las full clases, pero para una mitad de nuestros estudiantes. Se trata de poder llegar al 100% de nuestros estudiantes, ¿no? Y por eso también los maestros hemos estado pidiendo que el gobierno pueda facilitar el tema de la viabilidad, ¿no? A través de las cartillas que siempre habíamos pedido desde el año pasado, ¿no? Para que el gobierno pueda hacer imprimir estas cartillas y, de esa manera, poder llegar al 100% de los estudiantes, ya que no todos tienen el acceso a la tecnología. Y también, por supuesto, el Internet. Ahora existe la plataforma, pero lamentablemente la plataforma del Ministerio también tiene debilidades y tiene dificultades. La consigla, en general, se ha podido aprender en pandemia. Esto queremos consultarle también en esta mañana a Osmar Cabrera, ejecutivo de los Maestros Urbanos de Santa Cruz. ¿Y cuál sería esa posible solución en caso que su respuesta fuera negativa? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Agradecerles por el espacio. De seguro que hay dificultades. Se ha podido aprender en pandemia, pero también no se ha aprendido bajo las características, las modalidades. Como siempre, nosotros tuviéramos deseado que se aprendan, ¿no? Nosotros los maestros hemos estado en la trinchera educativa. Hemos estado reinventando nuestras clases, adecuando todo nuestro currículo, nuestra didáctica. Y hemos logrado que la mayoría de nuestros estudiantes que han estado en nuestras clases aprendan. No de la manera eficiente como siempre se lo ha hecho, no de la forma en la que siempre nosotros hubiéramos deseado. Pero se ha avanzado y se ha intentado no abandonar a lo que han sido los estudiantes en esta época de pandemia. A pesar de las limitaciones, a pesar de la situación de tener que reinventar toda la pedagogía. Y a pesar del abandono que ha habido por parte del gobierno central a los maestros, nosotros hemos estado y hemos logrado de alguna manera cumplir con algunos objetivos. Hay falencias, hay debilidades y tenemos que encarar con mucho optimismo el futuro. Pero entendemos también que el gobierno central debe poner de su parte y asumir su responsabilidad. Hoy la plataforma tiene debilidades. Hoy no hay las cartillas educativas para el segundo trimestre. Hoy tenemos una improvisación total porque el tema de las vacaciones parte fundamentalmente en este adelanto de vacaciones parte por el tema de que necesitaba tiempo el gobierno para poder organizar todo el tema del segundo trimestre. Y hoy también no hay una escucha por parte del gobierno a las propuestas que los maestros tienen en torno a cómo encarar la educación en un tiempo de pandemia. Por lo tanto, ha habido un tema de avances curriculares, ha habido un tema de concreción de objetivos, no a un 100%, pero los maestros seguimos en esa pelea y seguro que vamos a continuar a pesar de las debilidades y a pesar del abandono que hay de parte del gobierno. Bien, es importante saber que los estudiantes ahora ya están en vacaciones y que ustedes han estado ahí al frente. Y les quiero agradecer por eso una vez más. Cada entrevista que tenemos es también para hacerles saber el agradecimiento que hay por parte de toda una sociedad que sabe que ustedes están haciendo lo posible para trabajar con lo que se puede. Gracias a mis invitados. En esta mañana hemos tocado este tema que nos parece sumamente importante. Esperemos que venga un trimestre mejor para seguir avanzando en esta gestión 2021 y que los escolares puedan realmente sacar provecho a este año que ha sido muy complicado respecto a este tema. Gracias una vez más. Tenemos mucho más para ofrecerle en la revista El Día.